qué tal cómo les va cómo están ustedes yo feliz de compartir nuevamente este espacio donde vamos a aprender a hacer cosas ricas donde se van a olvidar de todo y de paso al decir olvidar de todo muchísimas gracias porque se acordaron justamente de este felicitarnos de mandarnos buen augurio buena onda así que muchísimas gracias para todas las personas que están comentando que les gustó el programa nosotros desde aquí con mucho cariño lo estamos haciendo que vamos a hacer hoy como sea unas costillitas de cerdo unas costillitas de cero con el método de braseado con un sabor inigualable vamos a acompañar con que con un rol de mandioca pero de hecho nos vamos a ir al mediterráneo con una unos sabores y unos aromas bien mediterráneos bien caprese por ahí por decirlo vamos a hacer una rica vinagreta de cítricos con unas hojas verdes para acompañar creo que está muy bien la mezcla les va a gustar fácil de hacer para un día muy especial también estuvimos nosotros de visita en copalza que hizo su gran concurso el noveno concurso de tortas nacional de la mano por supuesto de copalza estuve tuve el honor de ser parte del jury de este gran emprendimiento y están sano tan lindo competir que ustedes van a ver un poquito todo lo que fue eso así que hay mucho hay mucho para ver mucho para aprender comenzamos y 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 Lucio Guerrero Muchas felicidades Muchas felicidades Jasmine Smith Martínez Y Ruth Mariela Ortiz Segundo premio Que se diviertan Gracias 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 Y soy Rojas Y Néstor Liva Coltado Y hablando de competición Es tan sano Es tan lindo competir Nos ayuda a crecer Nosotros en el Centro Garófalo Hacemos también el gran concurso María Clara Benza de Garófalo Hacemos otro concurso Y Copalsa también Este año fue el tema El chocolate Nosotros tenemos acá De invitada A una de las concursantes Que se lució muchísimo Y nos habla un poco Que cómo vale la pena Hacer esto Qué impresiones tiene Lo que le quedó Lo que quedó De esta hermosa competencia Y ahora sí Como habíamos anunciado Yo tengo acá La grata compañía De Jasmine Smith Ella concursó En ese hermoso Certamen Que hizo Copalsa De Chocolatería Que es lo que Tanta falta nos hace Lo que tanto tenemos que hacer De todo eso Y un poquito más Vamos a ver su vida Con ella entonces Conversamos Bienvenida al Centro Garófalo Bienvenida a la cocina De Salita Jasmine Gracias profe Un placer Y un honor Estar acá No por favor A mí me encanta Me dio una sorpresa Grata encontrarte Verdad Ni siquiera te conocía De primera Ahí al verte Porque estabas Con tu uniforme Y así agachada Concentrada De esa torta ¿Con qué torta competiste? Era una torta De chocolate Como mandaba al concurso De verdad Y tenía Un relleno De una muselín De avellanas y cacao Un disco de merengue Y una Ganache de chocolate Con confitura de naranja Con confitura Y estaba revestida En una crema de manteca De chocolate blanco Y algunos detallecitos Un chocolate Amargo Y blanco ¿Lo que te motiva A concursar así En un certamen Abierto De chocolatería ¿Por dónde viene la mano Como es el asunto? Y nos habían Me habían hecho llegar Una amiga Me llegó Me llegó la invitación Me mandó la invitación Al Facebook Y yo primero No le hice tanto caso Y después me dijo Tenés que pensar Que es como una carrera Donde vos aprendés Cosas Es una experiencia No hace falta ganar Sino que es como Que cuando terminás Una corrida De 10 kilómetros Y así terminé Y hice esto Y realmente Es la primera vez Que participo De un certamen así Y fue una experiencia Espectacular Superó ampliamente Mis expectativas El nivel De endorfinas Que hay en el lugar La gente que te mira Te pregunta Es una fiesta ¿Cómo nace esto De meterte ¿Dónde te metes vos En la parte de pastelería? ¿Cómo nace eso? Porque vos pintabas Desde jovencita Pintaba desde joven Y de ahí Vino mi interés Hacia la arquitectura Porque siempre me gustaron Las cosas pictóricas Las cosas lindas El diseño Y la cocina Me enamoró Desde que era Criatura Porque mis dos abuelas Son grandes cocineras ¿Cómo se llama Tu empresa? Cookie Compañía Señora Cookie Compañía ¿Y vos haces servicios De catering? De catering Para eventos dulces Y tortas Que son así Diferentes Personalizadas Con muñequitos Con detalles finitos Cosas diferentes Cosas diferentes Y ya hay plaza Nuestro país Para eso Sí Hay Hay plaza Para eso Hay La gente ya empieza A ver cosas de afuera Yo creo que con el tema Del internet Uno se globaliza Y abre los ojos Hacia cosas Que Antes no conocíamos Acá Y uno quiere ¿Verdad? Y son cosas Que da gusto hacer Da gusto hacer Cosas diferentes Y da gusto hacer Cosas para fiestas Cuando uno Participa en la celebración De otra persona Ya sea un casamiento Un bautismo Y es parte De la felicidad Del otro Tiene un saborcito especial Lo de la competencia Qué lindo Lo que queda ¿Verdad? Lo que un rescata Uno De esta competencia Que hizo Inforcar Para Inforcar Para Copalsa Para sus productos Porque esa es la idea Y la misión De Copalsa ¿Verdad? Enseñar A utilizar Todos los productos Que ellos Están Ofreciendo En el mercado Te felicito Como les felicito Acá A todos Los que han participado Los 15 participantes 15 empresas Participaron 30 personas Y bueno Les felicito A todos Por las ganas Que tienen que hacer Las cosas Estas competiciones Que se tienen que hacer En todo ámbito Nosotros hacemos Acá en el Centro No, por favor Por favor Al contrario Nosotros Yo siempre Amiré a tu mamá A vos Por favor Por favor Porque aparte De todo esto Yo la conozco A este bichito Así que me da mucho gusto Tiene buen precio Es una carne sana Y verdaderamente Podemos Ver cuál Es la que nos conviene Si por ahí Queremos combatir El colesterol Para eso Tenemos un buen Lomo Desgrasado El solomillo De cerdo Carnes Completamente Magras O si no Una costillita Así que Vamos a ese método Entonces Empezamos Sellando Unas ricas Costillitas De cerdo Vamos a preparar Unas costillitas De cerdo Glaseadas Para eso Lo primero Que vamos a hacer Vamos a disponer Sobre la mesada Una tabla roja Que indica Carnes rojas Como es La carne de cerdo En una sartén O en una cacerola Ponemos apenas Aceite A fuego alto Ya a calentar Y ahí Entonces Vamos a llevar Las costillitas Bien desgrasadas Hay cierta Cierto Tener graso En el cerdo Que no se puede retirar Para eso Entonces Nosotros Vamos a sellar Lo que necesitamos Para sellar No condimentar La carne Fuego alto Y sellamos Ponemos la carne Del lado De las costillitas Una vez Que estén Bien selladas De ese lado Damos vuelta Y luego Sellamos También Los laterales De manera Que quede La carne Bien sellada Primero Para que no Pierda Jugo Segundo Para disponer De la grasa Que vaya quedando En la cacerola De esa forma Nosotros estamos Desechando Mucha materia grasa Que no vale la pena Que la consumamos Así que Recuerden Todo el exceso De grasa Se va a quedar En esa cacerola Porque la vamos A desechar O tal vez Si usted Prefiere Usar para algo Pero lo importante Es comer Una cocina O una comida Más magra Más sana Una vez Que nosotros Tenemos bien sellado Vamos a Disponer Las costillitas En una asadera En esa asadera Entonces Una vez Que disponemos Vamos a pintar Con mostaza Vamos a pintar Con mostaza Luego vamos a poner Una pasta de ajo O ajo en polvo Disponemos Sobre toda La superficie De la costilla Una vez Que tenemos Mostaza Tenemos ajo Vamos a poner sal Vamos a poner sal Y vamos a poner Pimienta Pimienta recién molida De manera De estar Condimentando Muy bien Usted sabe Que la carne De cerdo Necesita Muy buena Condimentación Recuerden Que la mostaza Por supuesto Tiene danica La mejor Y la pimienta La pimienta De primicia Ahora Que vamos a poner Jengibre rallado Para darle Ese saborcito Bien al limonado Disponemos Jengibre rallado Por toda La superficie De la carne Y entonces Ya tenemos Todos esos ingredientes Que vamos a poner Ahora Vamos a poner Romero Vamos a poner Hojitas de romero Fresco Y también Vamos a poner Un poquitito De salsa De soja Y vino Blanco Por supuesto La salsa De soja De primicia Así que ya Tenemos Con el vinito Blanco Tenemos Con la Salsa De soja Tenemos El jengibre Y por último Una vez Que ya está Bien condimentado Vamos a poner Unas cuantas Cucharadas De azúcar rubia Para que le dé Un toque especial Y esa salsita Que se va a obtener Con la cocción Sea imperdible Usted tiene que tener En cuenta Que el azúcar rubia No pasó Por todos Los procesos Tecnológicos Hasta llegar A esa azúcar blanca Que siempre Es más desabrida Es azúcar rubia Nosotros rescatamos Más los sabores Igualmente Usted puede usar También la azúcar negra Que verdaderamente Es más ecológica Menos procesos Tecnológicos Y más sabor Pero esta azúcar rubia No solamente Le recomendamos En este En este En este plato También para hacer Las tortas Para los chicos Las galletitas Conviene Siempre tiene Un poquitito Más De nutrientes Una vez Que tenemos Toda la carne Cubierta Con el azúcar Entonces nosotros Procedemos A tapar Con papel aluminio Bien sellado Los bordes Bien tapaditos Hacemos una chimenea En el medio Y llevamos Al horno Un horno Precalentado Con 180 grados Ahí vamos A cocinar Suavemente Total Esa carne Recuerden Que ya fue sellada Así que ahora Horno suave A las dos horas Usted va a retirar Un cerdito Excelentemente Condimentado Bien cocinado Si usted ve Que la salsa Queda un poco Líquida Entonces rescate La salsa En una cacerolita Y lleve Sobre el fogón A la hornalla Hasta concentrar Un poquito Que se quede Espesa Esa salsa Esa salsa Es deliciosa Para acompañar Este cerdito Vale la pena Y bueno Ahora Vamos a acompañar El cerdito Con qué Cerdito Que tanto nos gusta En nuestro país Con qué más nos gusta Con una rica Mandioca Una mandioca Siempre pensamos Costillita de cerdo Ay que rico Una mandioca Una rica masa De mandioca Hacemos un ron Le ponemos adentro Sabores caprices Mediterráneo Aceituna Tomate Albahaca Aceite de oliva Y ese cerdito Imperdible Que usted Tiene que saborearlo Porque vale la pena Bueno Yo llevo esto aquí Del bazar de Clarita Aquí Voy a hacer el rol Me voy a preparar Ahora vamos Con el rol De mandioca Con sabores caprices Para la masa Que vamos a utilizar Un kilo De mandioca Cocida Y hecha puré O hecha pasta Recuerden Siempre que para cocinar La mandioca Con un poquito De sal Y si usted quiere Agregar Una hoja de laurel Y un poquito De manteca Va a ser mucho más rico Luego Una vez que tenemos Ese puré de mandioca Frío Ya en un bol Ahí directamente Vamos a ponerle Un poquitito De polvo de hornear Por supuesto Polvo de hornear De copalsa Una vez que tenemos El polvo de hornear Vamos a poner también Harina leudante Harina de primicia Harina leudante Una vez que incorporamos Esos dos elementos Vamos a poner Un poquitito de sal Un poquitito de sal Queso rallado El queso que a usted le guste Queso paraguay Y el queso que usted prefiera Vamos integrando entonces El queso Vamos Pusimos ya la nuez moscada Y luego vamos directamente Con la manteca O grasa Puede ser También margarina Dánica En ese caso Y empezamos Juntamente con los huevos Amasar Y formar Una masa Bien suave La pimienta Le va a dar A usted Una masa Con un tenor Más interesante Vale la pena Siempre Amasas Que van a llevar Rellenos salados Poner siempre Pimienta Pimienta negra Recién molida Por supuesto De primicia Una vez Bien amasado Usted va a notar Que es una masa blanda No le vaya a poner Mucha harina No hay una medida Exacta de la harina Depende mucho De la calidad De la mandioca Hay mandiocas Con más tenor Húmedo Y otras Y otras Más secas Una vez que tiene Usted bien Hecha Esta masa La va a extender Sobre papel film Un papel film Por abajo Un papel film Por arriba Y va a extender Ayudado con un rodillo A formar Un rectángulo Bien finito Una vez que tenemos Ese rectángulo Bien finito Vamos a retirar El papel film De la superficie Dejando siempre El papel film De la base Aparte Usted va a preparar Tomates Tomates Sin piel También Tomates Sin pepitas Las va a cortar En tiras Las va a poner Juntamente Con hojas de albahaca Así cortadas Con la mano Va a poner Un poquito De aceitunas Picadas Y un poquito De queso Por supuesto Muzarela Sal Pimienta Y aceite de oliva Como si fuera Que está preparando Una sabrosa Ensalada Esa ensalada Va a extender Sobre la superficie De la masa cruda Una vez que Extendió bien Y ayudándose Con el papel film De la base Va a hacer Un rollo Un rol Unas cuantas vueltas Va a presionar Bien los costados Para que no se escape El relleno Va a pintar En la superficie Con un poquitito De huevo Un huevo batido Con un poquitito De agua Para que tenga Buen color Encima Va a poner También nuevamente Pimienta Recién molida Así Listo Va a pasar A una chapa Previamente Lubricada Con emuldán Y luego Va a introducir A 180 grados El horno Y va a cocinar Por espacio De aproximadamente Media hora Una vez que usted Ve lista La masa Por fuera Bien doradita La va a retirar Y la va a cortar En En ruedas O en trozos No muy grandes Y usted va a ver Ahí el tomate La aceituna La albahaca Un sabor riquísimo No solamente Un buen acompañante Para el cerdo Sino también Puede ser Una entrada Una entrada Tibia Acompañada Con unas hojas Verdes O puede ser Para un bocadito Si usted hace Bien finito De manera Que está fusionando Dos comidas Tan ricas Como son La comida Mediterránea Y nuestra Mandioca Espero que les guste Y que disfruten Vale la pena Este plato Es perfectamente Congelado Y bueno Nos estamos despidiendo Que hicimos hoy Yo espero Que hagan Lo antes posible Porque verdaderamente Es riquísimo Ese cerdito Fácil de hacer Una técnica De braseado Que hicimos Que a nadie le va a costar Siempre manteniendo El nivel de líquido En este caso Las bebidas Que hemos puesto Y que mantienen La humedad A la par Que saborizan Esa carne Déjenla En horno suave En horno bajo Cuanto más tiempo Se cocina Ese cerdito Después se va A deshacer Solito Si no se les Concentró Mucho La salsa Ustedes pueden Después retirar Llevar a la hornalla Y concentrar un poco Si les falta Para eso Están los líquidos Que utilizamos O un buen caldito El asunto Es hacer esto Porque vale la pena Y que bien combina Con ese rol De mandioca Para no comer Con la mandioca Así clásica Le pusimos A una mandioca Un poquito más paqueta Un rol Que usted puede rellenar Con lo que quiera Nosotros lo hicimos Con tomate Aceitunas Albahaca Un chorrito Aceite de oliva Y un buen queso Mozzarella Usted puede hacer Con jamón Con queso Con tomates secos Con alcaparras Con lo que le guste Con un ratatouille Adentro Y así fusionamos Un poquitito Nuestra riquísima mandioca Que acompañando A un cerdito Usted sabe Va a ser Imperdible Y como siempre Hojas verdes No se olvide Hay que comer Verduras Hortalizas Todos los días Crudas Cocidas Legumbres Si esa es la base De la salud Eso es lo que hay que acostumbrar También a comer A los chicos Frutas de pulpa Frutas cítricas Buenas hortalizas Buenas verduras Eso a usted Le va a alejar Del médico No hay cosas Más interesantes Que esa A veces tomamos Muchos antioxidantes Lo ideal Es poder Consumir antioxidantes Que están en la mesa Verduras crudas Verduras cocidas Y eso es Lo principal Bueno a mi me encantó Estar con ustedes Ya sabemos también Que podemos cocinar La mandioca De una forma Diferente Eso es importante Darle otro sabor A esa mandioca Que prácticamente A diario A veces ya hoy No lo hacemos tanto Tal vez por el costo De la cocción Pero que Engalana Casi todas las mesas Paraguayas Y bueno Nosotros estuvimos Haciendo todas Estas exquisiteces De la mano Como siempre De buenos oficiantes Copalsa Indega Para sus productos Primicia Pechugo Veta Bueno Buenos auspiciantes Para buena cocina Como la que queremos dar Auténtica Sana Sabiendo bien Cómo yo puedo evitar Ciertos Excesos de grasa Y cocinar De una forma Más liviana No todo Señores Sale de una sartén Hemos visto Este año Como contando Con el horno Podemos hacer Muchísimas cosas Y aprovechando Ese horno No le tenga miedo Ponga cosas saladas Dulces Aproveche Todo el hueco Toda la cavidad Y así usted va A ahorrar También mucho dinero Bueno Nosotros les esperamos Siempre Estamos también Los sábados Estamos los domingos Y por supuesto Clavaditos Los lunes y martes A las 7 y media Donde espero Encontrarme con ustedes Con mucho cariño Hasta entonces Si Dios quiere ¡Suscríbete!